Ya se vi mi amor, ahora ya te voy Por el horizonte, cruzando el supo en la ribera Viene cantando, y en esa canción Como sigue brillando, se ve brillando Porque hace tiempo me estás esperando En el aguacara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada En el aguacara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada De mi amor, allá por el horizonte Cruzando el supo en la ribera, viene cantando Y en esa canción, como sigue brillando Se ve brillando, porque hace tiempo me estás esperando En el aguacara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada En el aguacara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada Política presenta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Juan! ¡Vamos! 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 En el aguacara, cuando con ella jugaba Cuando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada Ella la contiera, cuando con ella juntaba Cuando yo la besaba, cuando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada Cargando yo la cargaba Cargando yo la cargaba Y eso para que la siga bailando ¡Guapa! ¡Guapa! Hasta la comadre ya está bailando ¡Guapa! ¡Guapa! Allá para los novios, cómo la bailan, eso ¡Guapa! 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 ¡Gracias!